El proyecto de un grupo de pequeños agricultores que aunaron fuerzas para brindarse apoyo mutuo y canalizar la comercialización de sus productos, es hoy la empresa más grande de Alcañiz y una de las más potentes del territorio. 72 años han pasado desde que la cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos nació en la Plaza Santo Domingo. Ahora cuenta con casi 15.000 metros cuadrados de naves en la carretera de Escatrón. Facturamos 17 millones de euros, tenemos un balance de 24, 18 trabajadores fijos, más alguno en temporada eventual y por lo tanto, tanto por el número de socios que abarca, que son cerca de 2.200 socios, los pueblos del Bajo Aragón que abarca, que son 40 y tantos pueblos los que tenemos de socio. Pues yo creo que es hoy por hoy la institución más importante que hay en Alcañiz en cuanto a territorio y en cuanto a lo que es masa social. Su implicación económica y social, que se extiende por todo el Bajo Aragón histórico, le han llevado a ser una de las nominadas al Premio Bajo Aragoneses del Año en la categoría de Empresas. La cooperativa lo que aporta es el valor añadido a la profesionalidad de nuestros socios. ¿Qué me refiero con valor añadido? Es la capacidad de que gracias a sus volúmenes salimos al mercado para conseguir mejores precios y por otro lado garantizamos un cobro. El gran salto adelante se dio con la construcción del canal Calanda Alcañiz, todo un revulsivo al multiplicar por tres la cifra del negocio en apenas 12 años. El agua nos está dando seguridad, es decir, tú siembras y sabes que con agua vas a coger. Lo de los precios, pues yo siempre he de decir que es el mercado el que dicta. Nosotros como agricultores, nuestra labor es producir, producir mucho y producir bien. En eso esta cooperativa lo hace. De lo que se trata ahora es ir un poquito más, vamos a querer crecer, intentaremos transformar ciertos productos aquí y que podamos vivir otros 70, 100 o 200 años más. En los últimos años han seguido creciendo con la apertura de una gasolinera y una tienda, mirar al futuro con optimismo apostando por nuevos regadíos y buscando nuevas alternativas gracias a la investigación y dar valor añadido a sus cereales. Gracias por ver el video.